Nos vamos al encuentro de Cami, vamos a conocer la organización y la campaña de Aletea. Estamos contigo, Cami. Así es, amigos. En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que se conmemorará el próximo 2 de abril, estamos con Claudia, que es presidente de la organización Aletea. Para que nos cuentes un poco, Claudia, cómo ha surgido, qué es Aletea. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, Aletea surge en el 2017 por iniciativa de Natalia López de los Santos y, bueno, fui convocada a trabajar en la organización en el 2018 y, bueno, trabajamos para la inclusión de las personas con autismo y está integrada por familias y por profesionales de la temática. ¿Cómo llegaste vos a la organización? Bueno, fui convocada por Natalia, que en ese momento era la presidenta y, bueno, formamos un gran equipo de personas que, bueno, que trabajamos diariamente para mejorar la calidad de vida de ellos. ¿Y cómo ha sido el trabajo en estos años desde que empezó? Bueno, en realidad nosotros trabajamos, nos dividimos en varios grupos de trabajo que en realidad abarca familias, capacitaciones y la parte de recreación y deporte. Entonces, bueno, en esos grupos, te lo digo como a grandes rasgos, en esos tres grupos apoyamos a las familias mediante grupos de talleres. Tenemos cinco grupos de talleres, unas 150 familias más o menos están integradas a Aletea. Y después la parte de capacitación, tanto para acompañantes terapéuticos como para docentes y también para las familias, obviamente. Y después tenemos toda la parte de recreación y deportiva, que, bueno, que también nos resulta muy importante. Tenemos una escuelita de fútbol inclusiva, donde asisten niños con y sin discapacidad. Así que, bueno, eso es más o menos a grandes rasgos nuestro trabajo. Es muy importante promover la inclusión. Sí, exacto. En realidad, una de las cosas que, digamos, nosotras fortalecemos es el trabajo en inclusión. O sea, tanto la educación como los deportes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en nuestra escuelita hay niños con y sin discapacidad, con y sin autismo. O sea, porque un poco la idea es que ellos estén incluidos y que, bueno, y que la sociedad también cada día sea un poco más inclusiva, ¿no? En tu caso vos sos madre de Fabián, que es un chico de 13 años con autismo. ¿Cómo ha sido el proceso de darte cuenta? ¿Has sentido apoyo desde que estás en la organización? ¿Has sentido que ha cambiado un poco para la familia? Bueno, en realidad, claro, cuando yo entré en Aletea, Fabián ya tenía 10 años. Actualmente tiene 13 y asiste a... está en secundaria, en segundo de secundaria, con acompañante terapéutico. Hemos hecho un buen proceso, un lindo proceso. Lo que hoy, por ejemplo, se me ocurre decirle a las familias que reciben un diagnóstico, es que no lo hagan solas, que se acerquen, tanto a Aletea como a otras organizaciones, que hay un montón de organizaciones en Uruguay. Es muy importante el apoyo de otras familias y también es muy importante que las familias se preparen, ¿no? Estudien, se capaciten, hay muchas opciones gratuitas para poder acceder. Así que nada, mi consejo en realidad sería ese como para fortalecer el rol de los padres, ¿no? Tienen una campaña para este 2021 que se llama Tengo Derechos, Dame Oportunidades. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad, la campaña lo que busca es sensibilizar y comunicar todos los derechos que a veces podemos no saberlos o podemos haberlos olvidado. Y un poco esa relación que tienen, ¿no?, de los derechos con esas oportunidades que en realidad necesitamos. Porque si no tenemos oportunidades es difícil que podamos hacer valer nuestros derechos y poder ir a la escuela, que van todos los chicos, ¿verdad? Si en realidad no tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Si las puertas no son abiertas y si los centros educativos no son inclusivos. Manejo educación porque es como la más compleja de todas, a nivel, sobre todo, en edades tempranas. ¿Quiénes se pueden acercar a la organización Aletea? En realidad, todas las personas, todas las familias que transiten, que están transitando por un momento de diagnóstico o quizás ya están transitando por otro momento, en realidad tenemos grupos de padres de adultos también, de jóvenes y adultos, así que está abierto sobre todo para las familias y, bueno, y por supuesto a aquellas personas que tengan ganas de colaborar porque toda la organización se maneja con voluntariado, en realidad todos los equipos de trabajo, son todas personas voluntarias que aportan su trabajo en su cotidianidad laboral, bueno, dan su aporte, así que bueno, toda Aletea funciona así. ¿Cómo se puede colaborar? ¿A través de redes sociales que tengan algún contacto? Sí, en realidad tenemos las tres redes, o sea, Facebook, Instagram y Twitter, pueden contactarnos, el Messenger en realidad es el que más utilizamos, pueden contactarnos por ahí y si no, dejo un mail, directiva aletea.gmail.com, que por ahí también podemos atender las consultas generales. Buenísimo, así que ya saben, si se quieren acercar, si tienen preguntas, si quieren ayudar, colaborar, lo que sea, se pueden contactar a través de sus redes sociales o de su mail y, bueno, Claudia, gracias por quedar a disposición y buenísimo el trabajo que están haciendo para darle contención a las familias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, amigos, seguimos con ustedes. De más, gracias, Cami. Un abrazo grande para el gran trabajo que hacen. También quiero saludar a la gente de CUNATEA, también, que trabajan con chicos que tienen TEA. Y si entran en... ¿Eh? Soy el padrino. Soy el padrino de ellos. Y además, como bien decían, en las redes hay mucha información, tanto en la de TEA como también en CUNATEA, si entran, porque hay algo que muchas veces no pensamos nosotros, ¿no? Pero a la hora de hisoparse, por ejemplo, a un niño o a un adulto que tenga TEA, hay que hacer todo una previa antes, hay que hacer todo como un preparativo. Preparativo para ellos, y ahí puntualmente en CUNATEA tienen... Te asesoran. En las redes tienen cómo trabajar con el niño o el adulto. El uso del tapabocas también. Antes también. Asumo que debe ser complicado. También, claro, porque es como algo, ya es para nosotros, es algo violento. Sí. Entonces, ¿viste? Son detalles que a veces uno en lo cotidiano decís, bueno, me voy a hisopar y no pasa nada. Pero hay gente que también es un sufrimiento aparte, todo el preparativo como voy, la gente que te lo va a hacer, avisarle también a esa persona, que va a ir alguien que tiene TEA, entonces, para que se prepare también esa persona, para, nada, para concientizar también, me parece, por ese lado. Así que, a trabajar con ellos. Fuerte abrazo para CUNATEA también. Bien, Maxi, bueno.